qué tal mi gente cómo están bienvenidos otro nuevo vídeo les saluda su amigo mar y bueno gente en esta oportunidad les cuento que vamos a visitar polvos azules por primera vez y bueno para la gente que no conoce polvos azules o para la gente de otros países como méxico o españa o chile o argentina que nos ven también les comento polvos azules es un centro comercial ubicado en el centro de la ciudad de lima y bueno me atrevería a decir que es la mejor opción para poder adquirir videojuegos en todo el perú es un gran centro comercial y la verdad que no solamente puedes encontrar videojuegos nuevos o consolas nuevas sino que también hay muchos puestos que pueden que venden videojuegos retro y en esta oportunidad vamos a visitar la tienda de un gran amigo y su tienda se llama paolo videogames es ya muy conocido en polvos azules y él nos va a mostrar todo su amplio repertorio de gente así que sin más preámbulos vámonos para que vean todo lo que encontramos y bueno mi gente ahora sí ya nos encontramos en la tienda de nuestro amigo paolo muchas gracias por la bienvenida acá a tu tienda y gente bueno como ya les había comentado vamos a dar un gran recorrido sobre toda la tienda y como ya saben favor no solamente vende videojuegos actuales sino que también puedes encontrar muchos videojuegos retro se está buscando de nintendo nes de super nintendo de sega genesis está tiene juegos de gameboy advance un poquito de todo gran amplio repertorio y aparte también está incursionando en la venta de figuras de colección y juguetes y pequeños muñecos así que gente vamos a dar un breve recorrido a toda su tienda y cuéntanos paola a ver por ejemplo cuáles los videojuegos de la consola más retro que tienes aquí en tu tienda los juegos de nintendo todo de nintendo nes no y de la clave de la family computer que fue la real la primera consola que apareció en el mercado y también la seda genesis y la 16 bits y bueno mira gente una de las cosas que me ha llamado mucho la atención obviamente de la nintendo nes ustedes ya saben que yo soy coleccionista y bueno la consola que más disfruté fue la nintendo nes y es ese dráculas course que es el castelvania 3 a ver cuéntanos paolo este este cartucho desde cuando lo estás vendiendo aquí en tu tienda al precio de 150 soles 150 soles gente y miren le voy a comentar que este dráculas es uno de los juegos más buscados de la nintendo nes y miren el estado del cartucho la verdad que es impresionante está muy muy buen estado y yo creo que es un muy buen precio para este juego ya que es bien buscado y otra otra obviamente que no podía faltar los mario bros miren por ejemplo este mario bros encuentro lo está dejando el mario bros que viene con el matapato lo está dejando 50 soles miren 50 soles ese mario bros que viene con el matapato y el super mario bros 3 con el mario 2 90 soles 90 soles miren 60 soles y también obviamente como no podía faltar y nos había mencionado también paulo es que tiene juegos de la super de la famicom la nintendo original la primera nintendo que salió miren estos cartuchos pequeñitos que eran compatibles con max play con la max play no también con police station con la police station había más recuerdo que habían unos adaptadores favor no te acuerdas en la fecha si en ese entonces había adaptadores que ya es un poco escaso conseguido si no y ahora se muestran bien vi coleccionales cuéntanos los cartuchos de la famicom en cuanto los encuentros desde cuánto lo podemos encontrar tengo juegos desde 40 soles hasta 150 soles por ejemplo este multijuego de 180 está 150 soles 150 soles y bueno gente ahora si miren miren lo que nos va a sacar nuestro amigo paolo y son cartuchos de estos son los cartuchos de la game boy clásica verdad paolo estos son cartuchos de game boy color coleccionales son completamente original como pueden ver miren acá tenemos que queremos el silver el super mario land gente miren que este juegazo este es el super mario land 2 y miren que este son jueguitos que están en perfecto estado miren el color de los cartuchos la verdad que miren el paper boy también y a ver por ejemplo cuéntanos paulo desde cuánto podemos encontrar los cartuchos de la de la game boy bueno originales desde 60 soles a más varían dependiendo de 60 soles no vamos a ver si encontramos algún buen título por ejemplo mire tiene mario bro por ejemplo este mario deluxe este es un jueguito para la game boy color que es un jueguito bien buscado gente cuánto cuánto vale este jueguito por ejemplo estoy dejando 125 soles 125 soles no obviamente si gente miren son jueguitos coleccionales por ejemplo este donkey con también mire que son los que guardan partida este por ejemplo en cuanto paulo como ven la etiqueta está conservada 120 120 soles miren gente y miren gran repertorio de aquí de juegos mire por ejemplo este tema man tiene muy buenos títulos gente y ya saben este y paulo cuéntanos desde qué hora estás atendiendo aquí en tu tienda en tu puesto de polvos azules bueno yo atiendo desde las 11 y media hasta las 7 de la noche 7 de la noche de lunes a viernes verdad el lunes a viernes excepto los días miércoles y continuando por acá miren lo que tenemos por acá nuestro amigo paulo y son miren cantidad de juegos de super nintendo y también de la super famicom a ver bueno paulo a ver por ejemplo vamos a empezar con los más baratos que me imagino que deben ser los cartuchos de la de la super famicom verdad desde cuánto podemos encontrar aquí en tu en tu tienda desde qué precios no tengo cartuchos que están los genéricos entre 40 a 65 soles miren aquí pueden verme estos cartuchos somos son genéricos y como dice nuestro amigo paulo desde 40 hasta 65 soles obviamente dependiendo del título verdad claro lo que pasa es que también hay juegos que vienen con fila claro que siempre para guardar partida no guardar partida por ejemplo el mario 25 estos cartuchos multifuegos que miren gente que vienen más de 100 juegos en uno mire por acá tiene uno de 50 y 49 en uno y cuéntanos por ejemplo a ver cuál es el precio de estos juegos bueno yo lo estoy dejando así en promoción 120 soles cada uno cualquiera de los títulos ya miren 120 soles gente y ya no tiene una necesidad de comprar cartucho por cartucho porque recuerden que los cartuchos paulo como ustedes bien saben los cartuchos de la super nintendo son cartuchos son juegos caros verdad claro están entre 40 a 65 soles entonces mejor sería una opción buena para todos los que ven este vídeo que compren un cartucho que viene ya más de 50 juegos al precio de 120 soles claro no ya no tienes que estar comprando cartucho por cartucho miren por acá también lo que le voy a mostrar es que paolo esos son son cartuchos genéricos pero también tiene cartuchos originales para la gente que es coleccionista de la super nintendo mire tiene cantidad de juegos originales ya y bueno de lo que más me llama la atención obviamente por acá mire vamos a ver tiene por ejemplo el super mario world por ejemplo este super mario world en cuanto lo está dejando 80 soles 80 soles miren gente un super mario world y por acá miren tiene el star wars también este super star wars en cuando lo está dejando 75 soles miren 75 soles y miren gente por acá obviamente no podía faltar miren acá tiene un mega man y también tiene un street fighter obviamente se me va a montar un poquito dañado pero es por el tiempo y en cuanto vale se me llama en cuanto está vendiendo por lo mismo que mencionas que está un poco deteriorado porque ya son como 30 años claro un cartuchos antiguos antiguos no le puede dejar a 120 soles miren gente 120 sólo es un mega man x miren aquí tiene un estrés fighter también y tiene este juegazo que es el arco art of fighting miren en buen estado y en cuanto nos está dejando ese 90 son los miren 90 soles gente miren ahí le voy a mostrar un poquito así que gente ya saben más a tanto originales americanos como también los de los super miren gente la verdad que ahora sí me ha sorprendido no sé si alguno de ustedes recuerdan gente pero miren tiene el super este super soccer ese es el tt que le decíamos el human este juegazo gente miren de la super famicom miren muy conocido para la gente que recuerda de esa época en cuanto está dejando ese es este este soccer el human 70 solos miren gente 70 soles y el estado del cartucho 10 de 10 gente a 10 de 10 así que miren gente son muchos cartuchos de la nintendo 64 gente que amplio repertorio vamos a ver si podemos sacar igual algunos pero lo vamos a preguntando poco a poco por ejemplo pagó lo mire de los de los títulos que más me ha sorprendido el resident evil en cuanto lo está dejando a resident evil es genérico 130 130 soles no y también hemos visto que tienes un super mario 64 en cuanto lo estás dejando mario 64 americano original está 160 y en japonés está 80 son miren este lo que nos ha sacado a continuación nuestro amigo paolo obviamente son consolas que ya está como les comentaba también vende consolas antiguas y miren vamos a empezar por haber por la esta super famicom paolo desde cuánto la estás dejando esta consola super nintendo famicom lo estoy dejando 220 solos 220 solos una de las cosas que puedo ver paolo es que esta consola ya está modificada de verdad podemos saber un poquito normalmente te venden la consola como originalmente es claramente para que le haga los casetes japoneses de bloqueo sin embargo nosotros ya le hemos cortado le hemos adaptado para que le haga todo tipo de cartuchos sea americano o japonés y el precio me dijiste 220 soles con un mando y cables y si desean con dos mandos 250 250 soles y miren y por acá también tenemos esta nintendo 64 gente miren el estado de la consola está en muy buen estado cuéntanos paolo esta consola es americana japonesa es japonesa pero igual está adaptado para que le haga cartuchos americanos y japoneses ya saben gente miren esta también está adaptada este también tenía el bloqueo de religión y bueno también está adaptada para que pueda leer los cartuchos americanos y en cuanto la estás vendiendo esta consola estoy vendiendo a 220 soles viene la consola el cable audio y vídeo la fuente yo les doy directo a la corriente fuente ya no necesitas transformar claro muy importante no es muy importante porque recuerden que estas consolas normalmente tenés que conectarla con su transformador y a veces pasada que por ahí alguien se le olvidaba y lo quemaban y miren en cada pago lo te da una fuente directa para que no tengas ese problema y por acá también gente miren lo que tenemos esta joyita obviamente que es la super nintendo americana no miren está en muy buen estado y cuando nos pagó esta consola desde cuando la estás dejando así la super nintendo americana que es un poco escaso de conseguir le está dejando 300 soles 300 soles no obviamente es la es la es la consola más buscada una de las más buscadas acá en perú y pero ésta también tenía un bloqueo de región verdad pero es normal le hace todo tipo de cualquier cualquier cartucho miren gente y el precio de 300 soles con un mando un mando cable y la fuente que les doy es directo a la corriente directo a la corriente y miren y para los que son coleccionistas obviamente de las portátiles de nintendo miren paolo tiene un amplio repertorio de consola gente y vamos a empezar a ver si está gameboy advance y viene que está en muy buen estado gente y cuéntanos paolo desde cuánto la podemos encontrar aquí por ejemplo tengo que es un color morado púrpura como 250 soles 250 soles no miren gente y también obviamente tiene una gameboy color está la color púrpura transparente miren gente y también operativa y en cuenta no sé paulo en cuanto la está dejando esta consolita 240 sólo 240 sólo por esta gameboy color que ya son que son consolas retro así que gente miren en ese color verdad el color púrpura que es transparente que es el uno de los más buscaditos y también acá tiene ese es la cuenta nos pagó lo que es la de ese es el nintendo dice light verdad tiene una peculiaridad con las otras consolas portátiles por ejemplo acá es una gran consola gente miren y por acá hay algo más moderno por ejemplo así sólo la consola con su cargador lo estoy dejando 190 soles 190 soles gente y paolo también otra cosita mencionar es que tú también vende los r4 verdad para la gente que no sabe la de los r4 qué cosas son lo puedes explicar por favor tengo dos tipos de r4 el r4 que sólo es compatible con ds dslite y dsi siempre y cuando no esté flashado eso lo estoy dejando 50 soles 50 soles r4 que es color blanco de la edición del año 2021 que es compatible con toda consola sea dslite 3ds 2ds flashado actualizado no importa igual le va a ser muy bien y por ejemplo hasta cuántos juegos pueden venir un r4 bueno yo le doy grabado con 180 juegos 180 juegos gente así que también ya no tienes que comprar cartucho por cartucho porque recuerden que también los cartuchos de la ds son cartuchos caros verdad por ejemplo cartuchos así sueltos están entre 40 40 soles no los más baratos con estuches son más caros más caro con estuche con manual y por acá de tener algo más moderno que es obviamente este es la ds y verdad miren tiene esta consola la intento de ese y cuéntanos paulo desde cuánto la está dejando esta consola este nintendo ds y lo estoy dejando a 220 soles 220 soles miren gente y el estado de la consola está muy bien muy bien conservado ahí están miren 220 soles y ya una de las últimas consolas a ver paulo se nos puede mostrar es obviamente la 3ds no que viene con la opción del efecto 3d no esta es la peculiaridad que tiene este tipo de consola si no está consolidando la 3ds y miren y desde cuando nos estás dejando en esta consola eso le puede ser a 340 soles pero está sin fallar y hay bueno gente también quería mostrar que ya has visto los cartuchos genéricos y tiene cartuchos también a caminen tiene cartucho para ds tiene cartucho para la gameboy y también tiene los cartuchos genéricos para la gameboy advance cuéntanos paulo desde cuando está dejando los cartuchos genéricos para las portátiles dejando entre 40 a 60 sobre entre 40 y 60 obviamente dependiendo del título y lo que son cartuchos para la gameboy clásica 40 y 60 sobre no miren ahí puede ver el amplio repertorio obviamente tiene los títulos más importantes que son obviamente los pokemon acá tienen miren los celdas los crash tiene los mario gros los metro y obviamente tienen los títulos más importantes y así que ya saben entre 40 y 60 soles también tenemos juegos originales de gameboy advance ya lo hacemos a pedido también tengo un almacén hoy así que la gente ya saben si están buscando algún título importante por ahí pueden escribir en sus redes sociales o de repente tu whatsapp verdad y vamos a dejar el número el juego por ejemplo que son escasos no ustedes me dicen amigos estoy interesado en esto y coordinamos porque no puede importar a esta gente ya saben así que paulo también está realizando pedidos así que vamos a ver qué cosita más y bueno gente vamos avanzando un poquito en el tiempo obviamente y vamos a empezar también con una de las consolas que ya revolucionó no en los 90 claro el pez de hecho uno tenía dos versiones la grande y esa era la pequeña la slim no el modelo son buenas a veces yo escucho clientes que creen que es la parte es mucho mejor pero no es así ambos modelos son muy buenas y yo lo recomiendo este por ejemplo lo estoy dejando a 180 soles viene de 180 soles y miren el estado obviamente de la consola muy buen estado de conservación y también lo venden imagino con un mando viene un mando cable audio y la fuente le doy directo a la corriente fuente directa miren gente y 180 soles 180 soles y si vienen de parte del canal les puedo objetivar tres juegos a esta gente miren con promoción así que ya saben miren nuestra consola es muy buena la verdad que un gran catálogo de títulos también y miren el estado eso es lo importante de esta consola el estado y garantía de seis meses no y muéstranos paulo que es lo que tienes por ahí arriba tenemos la playstation 2 el último modelo que salió el último modelo no solo directo a la corriente viene con un mando sus cables lo estoy dejando a 320 soles 320 soles viene gente y una pregunta para los viene con caja o las da sueltas nada más con una cajita no obviamente porque recuerde que era mucha de la gente que compra obviamente a veces la quieren dar de regalo no y obviamente no la pueden dar así suelta no tendría que ser con una cajita obviamente no 320 soles gente 6 meses de garantía también la nintendo wii no caja con su cajita original miren gente se le puede dejar a 340 soles miren 340 soles está chipeada mensaje están los programas para que tú puedas poner los juegos copia original original también si quieres flashada también se hace ese trabajo y costa 50 soles más 50 soles para insertarle los juegos no y ahora tienes que estar comprando miren gente lo más importante obviamente es que la vende con su caja original así que para la gente que colecciona obviamente es un buen este claro no más económico obviamente no pero para los coleccionistas están bien en gente es a nintendo wii y bueno gente vamos a continuar también que no más tengo ahí también como pueden observar la playstation 3 500 gigabyte está flashada y lo doy con 25 juegos instalados miren gente un mando original que vibra todo con su cable hdmi y cable corriente eso lo estoy dejando a 650 soles 650 soles gente ahí la pueden ver garantía gente miren aparte de la playstation 3 también paulo está vendiendo muchos accesorios para la playstation 3 y por ejemplo cuéntanos paulo qué es lo que tienes de accesorios para la playstation tengo el rifle que es el short shooter ahí está miren solamente es la base es completamente nuevo sellado eso lo estoy dejando a 90 soles miren 90 soles el shooter en caja y está nuevo sellado verdad solamente es la base también tengo más pequeño que es la pistola miren ahí pueden verlo eso lo estoy dejando a 80 soles 70 soles 70 soles miren gente ahí pueden ver miren y aparte también tiene veo que en todo su repertorio tiene portátil es por ejemplo cuéntanos a ver de sonida tienes alguna portátil a la mano que esté vendiendo también la psp tengo el modelo 1000 2000 3000 están entre 300 a 350 sobre entre 300 y 350 soles obviamente miren es el ambiente que salió hace poco a su tiempo verdad como es la mini nintendo nueva sellada original 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 no genérica 450 sobre claro recuerden que estas consolas ha salido hace poco y también están saliendo bastante copias no paolo claro qué pasa que estas ediciones son ediciones especiales que hizo por su aniversario de nintendo por lo retro si no se son consolas que salieron unas cuantas en el mercado y ya no se volvieron a fabricar y ya están fabricando las copias no así que ya saben gente igual paolo da garantía como lo estaba comentando y miren por acá también que cositas más podemos encontrar bueno otra de las cosas que paolo también está vendiendo su tienda gente y les voy a comentar con mi primicia que le está incursionando es también en la venta de juguetes verdad figuras de acción y mira por ejemplo por acá vamos a dar un paneo de las cosas que tienen ahí como pueden observar bueno los juguetes varían no dependiendo del personaje lo estoy dejando entre 20 25 soles no por ejemplo para los coleccionistas de transformar es un poco escaso el optimus tránsito se los dejando a 80 soles también tiene la figura de dragon ball obviamente que son bien buscadas y miren a ver por ejemplo estos goku desde cuantos lo estás dejando paolo 20 soles a 25 dependiendo del personaje y también tienen los sky esos son los imaginators los skyline no estos son de disney infinity del infinity claro eso se juega con una base pero también son muñecos coleccionables ejemplo el personaje de thor thor o también el personaje de iron man lo estoy dejando a 35 soles cada uno y el hall que es uno de los más escasos para conseguir que se lo dejando a 40 soles 40 soles y también tengo el vegeta que lo estoy dejando a 20 soles acá también tengo otros muñecos como pueden observar y también tengo un accesorio que es para la nintendo df no que es para jugar los juegos del guitar hero claro del guitar hero eso viene completamente nuevo sellado como pueden observar eso lo estoy dejando a 120 soles 120 y bueno gente acá también pueden ver que también paolo está vendiendo cantidad de juegos gran repertura para el mundo al nintendo 3ds y obviamente que no puedo no podrían faltar obviamente los pokemon que ustedes ya saben que son muy coleccionales cuéntanos paolo a ver de los títulos más importantes los pokemon desde cuánto los está vendiendo bueno por ejemplo tengo el pokemon moon como pueden observar es completamente nuevo sellado lo estoy dejando a 120 120 sólo no cualquiera de los pokemon y este por ejemplo este mario party el mario party usado 90 soles 90 soles no tienen tienen títulos muy importantes gente como los super mario lan miren por ejemplo tiene don keiko tiene acabé en 10 tiene los varios party miren los mario kart los celda también los fire emblem miren gente tiene muy buenos títulos y me imagino que en tu almacén debe ser mucho más verdad tengo mucho más incluso para acá como pueden observar tengo también juegos más usados más variedad de juegos usados de 3ds también de ds que están entre 60 a más no varían de que vamos a continuar y miren ahora también una de las cosas que tiene paolo también es un gran catálogo de títulos de la playstation 3 y miren gente y paolo no solamente vende juegos nuevos también vende juegos usados verdad y también juegos usados 30 a 60 soles no por ejemplo a ver uno de los títulos que me llama la atención obviamente es el de god of war ascension en cuanto lo está dejando ese god of war 40 soles no y miren de los juegos nuevos que he visto que me ha llamado mucho la atención es obviamente ese metal gear solid que es el la cole en la colección verdad en una copilación de varios metal gear eso es completamente nuevo sellado lo estoy dejando a 170 soles 170 soles y miren gente en española y también otra vez las cosas también vienes vienes decisiones por ejemplo ese miren ese pack que tiene de lanzarte mira acá lo vamos a enfocar un poquito que viene en tres juegos verdad el uncharted viene el stone rider y el mercenarios 130 soles gente viene de ese pack de tres juegos obviamente son packs sellados juegos nuevos y también por acá tiene gran título también de playstation 4 a ver por ejemplo miren este assassin creed el essio collection paolo en cuanto lo está dejando 80 soles 80 soles vienen gente ese juegazo de las dos ingrid ese es el essio colección miren un nuevo sellado obviamente porque recuerden que también hay gente que para acá que vende resellados no bueno este es el último tortunillas que ha salido en el agua banca colección no en cuanto lo está dejando 150 150 soles 150 soles gente que es un jueguito nuevo de los últimos que ha salido miren también lo puedes encontrar aquí en la tienda de paolo el spider hermano que fue el juego del año no incluye con dmc incluso está en español porque hay otros que venden versiones europeas o a veces que solamente está en inglés esta es la versión latina y esto lo estoy dejando a 110 soles 110 soles nada más miren y por ejemplo este de la de la playstation 3 que si me llamaba la atención pedrito este paolo es este ese one piece a veces no lo puedes mostrar por favor este uno es un poco escaso eso lo estoy dejando así un nuevo sellado a 130 soles 130 soles viene juego para la playstation 3 nuevo y sellado así que vamos a ver qué cositas más tiene que normalmente se encuentra el ninja gaiden pero así lo estoy dejando el nuevo 100 soles miren gente 100 sol solitos nada más este jueguito de la playstation 3 el ya iba ninja gaiden miren ahí lo pueden ver nuevo y sellado nuevo y sellado también tengo el tomb raider no la trilogía miren gente esta es la trilogía de tomb raider miren acá pueden encontrar estos tres jueguitos y este también está nuevo y sellado en cuanto lo estás dejando paolo este nuevo sellado 120 soles 120 socitos gente así que ya saben estos son gran repertorio obviamente siempre recomendarles que vengan por acá y se den una vuelta para que puedan ver todos los títulos y también miren el far cry copilación gente miren también es una colección de juegos miren tres juegos también nuevo y sellado y en cuanto está este paolo le dejo 110 soles 110 soles nada más también tengo play 4 el modelo es de 1 terabyte a 1250 soles usado comando original cable hdmi y su cable corriente obviamente me imagino que paolo bueno yo les comento que da garantía verdad si en cualquiera de nuestra consola la garantía se le da 6 meses 6 meses de garantía y ese es el modelo slim verdad el slim que es uno de los mejores que se le da 1 terabyte 1 terabyte gente miren 1.200 1.250 soles 50 soles nada más ahora si quieren algo más básico el modelo FAT de 500 gigabytes que está costando a 850 soles 800 soles y también viene con un mando su cable hdmi y su corriente y su respectiva garantía de cine 6 meses así que ya saben y bueno gente otra de las cosas también que tiene paolo aquí en su tienda y que se los quería mostrar que cuando he llegado a la verdad que me llama mucho la atención y es que tiene muchas ediciones especiales gente miren una de las que más me llama más la atención es obviamente esta edición de The Last of Us cuéntanos paolo que es lo que viene en esta edición especial esta edición es Steelbook la edición de Steelbook si incluye todo lo que a continuación van a ver miren gente viene el libro de arte y viene la edición del juego en Steelbook verdad en cuanto estás dejando esta edición de The Last of Us el nuevo lo estoy dejando a 220 soles 220 soles miren y por acá también tiene esta edición de The Call of Duty del Black Ops esta edición también cuéntanos en cuanto la estás dejando eso también es estuche metálico lo estoy dejando a 200 soles 200 soles gente miren este Black Ops edición especial y por acá también tiene esta edición del Crash eso incluye 3 pines y como un DLC y la caja de cartón eso lo estoy dejando a 220 soles 220 soles y por acá miren gente tiene dos ediciones especiales y miren también por acá tiene estas dos ediciones del Kingdom Hearts miren gente esta edición del Deluxe el Kingdom Hearts viene con dos discos esta edición esta edición de acá con dos discos tiene todos esos juegos ¿no? recopilación de Kingdom Hearts de todos los Kingdom Hearts miren y en cuanto está esa edición? 200 soles 200 soles y esta edición de Deluxe a ese Deluxe que viene estuche metálico y más contenido 350 soles 350 soles gente y miren otra de las cosas que yo quería mencionar de aquí de la tienda de Paolo es que Paolo también vende repuestos ¿verdad Paolo? cuéntanos un poquito de qué tipo de repuestos de qué consuelas pueden encontrar aquí en tu tienda claro yo vende repuestos tanto precio por unidad y también precio por mayones para técnicos en general alguien que quiere incursionar en este rubro ¿no? vendo capuchas que son las campanas que van encima del análogo vendo los analógicos vengo las flex, las láminas también para PSP para Play 3 para Play 4 análogos de Nintendo Switch y de todo tipo de consolas ¿no? como pueden observar ahí vende también la lente para Play 5 y viene gente un poquito de todas las cosas que vienen miren también vende las máscaras para la PSP ¿verdad? la carcasa que viene con la pantalla esa está a 150 soles miren gente 150 soles miren vende análogos repuestos de todo miren tiene muchos mandos también al bajo la verdad que un montón de cosas que pueden encontrar ya usted para la gente que quiere de repente emprender y comenzar un negocio de repente reparando consolas pueden encontrar aquí con Paolo los repuestos ¿no? claro vengan de parte del grupo del canal y me dicen nomás mira he visto el video pero creo que quiero precio por mayor ¿no? entonces es normal se le hace su descuento respectivo ¿no? así que gente ya saben ah ahí está toda la gran cantidad de cosas que vende Paolo vamos a ver qué cositas más nos encontramos para poder cerrar bueno también tenemos pantallas para las consolas ¿no? pantallas de PSP 2000, del 1000, del 3000 de la consola de Nintendo DS Lite, DSi, 2DS, 3DS XL, New 3DS XL de Nintendo Switch y el Lite en cualquier consulta me escriben porque también hago envíos a nivel nacional precio por mayor y por unidad y bueno Paolo cuéntanos en dónde estás ubicado y por favor también explícanos de qué hora a qué hora y qué días estás aquí en Polvos Azules gracias Marien por la invitación acá al video para poder aparecer ¿no? entonces nosotros somos la tienda Paolo Video estamos ubicados adentro de Polvos Azules de la Victoria primer piso, pasaje 20, tienda 1, bloque 43 atendemos todos los días excepto los días miércoles el horario de atención es desde las 11 y media hasta las 7 de la noche en cualquier consulta tendremos precios tanto por menor como por mayor vendemos consolas retro, consolas actuales, repuestos, accesorios y en general todo tipo de videojuegos muchas gracias Marien por la invitación bueno gente de esta manera hemos dado un gran recorrido a la tienda de nuestro amigo Paolo y la verdad que otro de los puntos que yo quería recalcar aquí en la tienda de nuestro amigo es que aparte del gran servicio que él le vende es muy importante gente el trato yo les comento que yo desde la primera vez que lo conocí yo llegué por un referido también por alguien que me recomendó su tienda y la verdad que el trato que te brinda Paolo es algo para recalcar y la verdad que yo se los recomiendo 100% porque él la verdad que tiene mucha paciencia y bueno otra de las cuestas Paolo que queríamos mencionar por favor es los métodos de pago, que método de pago está recibiendo a la fecha bueno nosotros acá en la tienda Paolo Vivens recibimos pagos como YAPE por PLIN o también EFETIVO EFETIVO también y ahora para el tema de los envíos dime me estás viendo envías a Lima Metropolitana a nivel nacional enviamos a Lima a Lima y también a otras provincias a nivel nacional y también a Latino ahí está gente para los amigos te cuento que muchos de mis suscriptores son de México de Argentina y de Chile y así que también realiza envíos internacionales así que hay gente muy importante eso también y bueno gente de esta manera vamos a culminar con el video nuevamente agradecerte Paolo por la bienvenida a mostrarnos todo el gran repertorio que tienes de videojuegos y bueno gente de todas maneras espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse por favor regalarme un like si les gustó el video y activar la campanita muy importante para unos futuros videos y bueno gente con nuestro amigo Paolo nos despedimos hasta una próxima incursión nos vemos no 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 no